Soy la voz de la rabá que solamente persigue brindarle a Matos Rodríguez este recuerdo inmortal y al evocarlo en mi tango en el rosal mocosita lo canto por no llorar en su triste comparsidad Hoy están la congojada, las cien barriadas por teña y allá en tu barrio La Guana con gran dolor te recuerda Fuiste del tango primero, el mensajero más fiel y lo paseaste al canero como Carlitos Jardín Ya Geraldo se no fue y para siempre ha quedado su santelmo abandonado de su pobre corazón Y allá en su patria querida ha dicho adiós Argentina con la profunda emoción que nos brindó en este tango Si supieras que siempre tu recuerdo lo llevo en mi corazón